Bienvenidos a mi canal Hoy vamos a pescar hielos con Luis Armando Hola Cuando estás listo, quien pierda va a tener que comerse uno de estos ¿No estás listo o qué? No estás listo Ok Vamos a empezar Al poner un poquito de sal, el hielo se derrete y hace que el listón se pegue y el hielo se congele nuevamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Agua? ¿Agua? ¿O cómo es de agua? ¡Ay no! ¡Sale un salito de sal! ¡Vamos! 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 Solo estoy desperdiciando la sal. ¡Aguí canta! ¡Aguí canta! ¡Aguí canta! ¡Aguí canta! ¡Aguí canta! ¿Cuál es? Este no está tan unido. Dale, muy bien. te voy a ganar te voy a ganar te voy a ganar yo ya te lo gane hay que pescar los dos para que no aprendamos no solo uno lo puede pescar ay ese es el mio este es el mio Lely Lely yo voy a pescar uno chiquito chiquito mio mio voy a pescar uno chiquito yo tambien pero los chiquitos se los digo nada mas dificiles ay no se muerdo el mio no esta todo unido solo voy a esperar un churrito necesito una toalla necesito una toalla con mi mano yo tambien me supo pelar eso fue lo que me paso después que estaba gritando alis alis si 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 no 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 las chiquitas están super fácil leos chiquito chiquitos chiquito chiquito ¡um! jajaja 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 bien Yo voy pescando más Yo ya llevo tres Cuatro, cuatro, cuatro hielitos Parece que el Luis Armando está pegadito Un churrito de agua ¡El primero en llegar a cinco ganas! Yo ya llevo cuatro Devuélvelos, eso no vale ¿Verdad que eso no valió? ¡Ya llegué a cinco! ¡Ya llegué a tres! Luis Armando, ya que falliste, tienes que dejar uno de estos dos A ver si te toca Aquí juego con uno de los dos Entonces ahí te vas a arpear ¡Sí! Eso, pero si lo escupes no vale Te vas a tener que volverlo a meter Te vas a arpear a mí, esto ni me gusta ¡A ver! ¡Sí! Yo me voy a comer un chasis fajito Yo voy a comer uno No me voy a comer un chasis fajito ¡Ah, no, no, no! No, no lo he hecho Puedo Yo voy a comer deino Jajajaja ¡Agua! 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 Veamos que hay aquí y lo probamos ¡Wow! ¡Están fiscales! Se van a tirar de brazos ¡Ah! Vamos a tirar el brazos ¡Ah! ¡Wah! Está muy buena ¡Aaah! Se me va a dar algo de esto ¡Ay no! Si estamos en programas Suscríbete a su canal ¡Adiós!